Todas las buenas están casadas o son Homero Top 3 resumen de 3 capítulos increíbles de los Simpsons Como cuando Dar vuelve carnita a Homero y es un transforme De repente la vida no es tan mala Homero se viste de mujer Todo empezaría con March triste porque no pudo vender ningún producto Por lo que termina en su estilista el cual la ayuda celebrando una fiesta para que así venda sus productos ¿Sabes qué? Ofreceré una fiesta Tuberware para ti Trato hecho Echa a Homero porque es una ladilla Tal vez deberías ir con Moe Bien, pero no voy a embriagarme Y Javier cambia su estilo para que regrese su autoestima Cambia todo mi cuerpo Oh, ¿y qué sucede ahí atrás? La fiesta comenzaría y March pasada de copa lograría ser muy divertida y vender todos sus artículos aunque Todos creyeron que eras un travesti ¿Qué? Para seguir promocionando sus productos Javier la lleva a un club de su estilo en donde March los presentaría en un desfile Pero no duraría mucho ya que en otra fiesta Homero descubriría que March se hacía pasar por un transforme por lo que todos se largan ¿Qué estabas engañando a estas personas diciéndoles que eres travesti? March triste se iría a disculpar en el club aunque todos sabían que era una mujer Niña, no engañaste a nadie, lo sabíamos No lo sabía, pero soy muy ensimismado En ese momento llega Homero como toda una diva para rescatar su matrimonio Si no vas con él, March, yo lo haré y él nunca saldrá de mi cocina Al final lo termina perdonando y bailando juntos Hola señorita, ¿estás sola? Soy yo, Homero Todas las buenas están casadas o son Homero Mou por fin logra casarse Todo comenzaría con un Homero prehistórico mamadísimo que no le tenía miedo a nada Hasta que conoce a Mou que había inventado el alcohol Regresan a la actualidad en donde March le dice a Homero que no invite a Mou a su fiesta Ya que la última vez trajo una pareja muy rara ¿Hace el año pasado la amiga que trajo? Oh sí ¿Por qué no me dejas reventarla? No, es mala suerte Homero le da la noticia el cual se molesta Si recibe una llamada de broma de Bart aunque esta vez él lo reventaría Por favor, dilo en voz alta ¿Soy un altopedo? Bart para vengarse se conectaría a través de la red oscura en donde lo termina casando Aunque este no quería casarse con ella ya que no quería que le rompieran el corazón ¿Dónde están mis modales? Déjame enseñarte todo ¿Mesa de pool? ¿Rocola? ¿Parni? Pero le hace ganar dinero ya que resuelve su defecto Se ve bien Me siento mejor Aún así no quiere que lo lastime por lo que esta se va Espera, no puedo dejarte ir así Llévate estos envases para reciclarlos Pero termina cambiando de opinión y la va a buscar pero esta ya estaba con Krusty Pero con sus dulce palabra la convence Trato hecho, cuanto ansiaba oír esas palabras Por lo que se terminan celebrando una boda pero en el momento de aceptar muestran que todo era una falsa Ya que si se casan todo lo que tiene Moe pasaran a Anastasia ¿Ana? ¿Es cierto eso? ¡No! ¡Es solo otra de sus estúpidas bromas! Moe al escucharlo se molestaría y la echaría a su estilo No soy rusa ni nada, soy de Columbus, Ohio ¡Es aún peor! Ana, eres una estafadora y una que no apuntó muy alto Ya que Moe su destino es morir solo Es hora de que se vayan Bien, ahora buscaré otro hombre y le daré lo que sueña Bart vuelve salchicha molida a Homero y es muy bueno en clase Todo comenzaría con Bart regando un rumor de la cocinera serviría la comida en cuero ¡Quiero ver boobies en la sopa! No hay una señora desnuda, Bart lo inventó Sí, sí, ya lo sabía Por lo que termina castigado en donde encuentra un escrito Alisa traducirlo los enviaría a ambos al inframundo con una apariencia adaptada al lugar ¿Es el infierno? ¡Genial! Ahora buscaré a los que me dijeron, te veré en el infierno Despellejarían a Bart y lo meterían a clases ¿Cuál sería la tortura eterna apropiada para alguien que roba un banco? Este participa y por fin daría la respuesta correcta Esto no me había pasado antes, estoy enamorado de mi maestra Aquí podemos hacer lo posible Lisa encuentra a Bart y le mostraría la salida del infierno ¡No, no, no! ¡Ese es el super infierno! ¿Diablito? No sabía que fueras tan malo Al regresar le pide a Homero y March que lo inscriban en esa escuela ya que es muy bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Bart se vuelve un perfecto destripador Convirtiéndose en el mejor de toda la escuela Y para la última prueba le dan el peor pecador del mundo ¿Homero? Es... es mi papá Aunque este no quería, Homero lo termina convenciendo y Bart lo volvería carnita Ya que en la graduación lo podemos ver como lo dejó ¿Cuál es el tuyo? ¿O en español? ¡Nos vemos!